Esta casa es de 90.000, son dos cuatros, tres baños en una unidad cerrada. Agua la ciudad, tiene todos los elementos. Aquí tenemos el primer piso, la escala de la cocina. Tenemos la cocina con todos los electrodomésticos. Aquí tenemos la parte de abajo, sala comedor. El tercer baño, un baño sin ducha, un baño social, con su espejo ahí. Tiene una nave, aparte de atrás hay una habitación donde guarda, para guardar cosas. Una habitación para guardar todos los elementos. Este es el primer piso de la casa, dos cuatros, tres baños. Ahora vamos para el segundo piso. Las escaleras de subida. Aquí está el segundo piso, tiene lavado y secadora. Este es el cuarto, el cuarto principal, con su baño. Y su clóset. Esta es la vista del cuarto principal. Aquí tenemos la vista del cuarto principal. Y este es el segundo cuarto. O sea, son dos cuartos. Y este es el segundo cuarto. Y este es el segundo cuarto. En unidad cerrada, con piscina, con todo el complejo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Dos cuartos, tres baños. Muchas gracias.